My love, es que a mí me gustas tanto, es que a mí me gustas tanto Yo tan graciosa y tan morbosa, el otro día vomité 25 mariposas Y todas decían tu nombre, imagina que de pasmado Eso me pasa por beber sin haber desayunado Yo tan camón, yo tan let's go Fundemos una empresa y mi Nemo Bitcoin Pongámonos en pedo con el vino más caro, sintámonos vacíos Y no entiendo qué me pasa a mí con vos Te veo y me prendo, te veo y me prendo Tan apática y tan errática, tan cínica, enigmática, incluso algo lunática Yo tan ingibilidad y tan...